Gracias, nueva vez. Hace unos minutos estábamos en el Mercado Viejo, como se le conoce acá en la ciudad del Jaya, donde todo transcurría con fluidez baja. Ahora, ahora estamos en el Mercado Municipal de San Francisco de Macorís, donde miles de personas se han dado cita desde tempranas horas de este martes, ya prestandole horas para que culmine este año 2019. Y pueden observar en sus imágenes cómo cientos y cientos de personas se encuentran acá comprando los productos para su cena de fin de año. Repetimos, acá en el Mercado Municipal de San Francisco de Macorís, cientos y cientos de personas se han dado cita para comprar sus productos. El tráfico, hay que destacar que está totalmente congestionado debido al gran cúmulo de personas y a la poca notoriedad de las autoridades, los cuales nueva vez brillan por su ausencia. Pueden observar cómo se desplazan las motocicletas por acá, por esta calle de la Salomé Ureña, esquina Sánchez. Si Raylin puede, por favor, enfocarme en este pavo que lo denominamos el sobreviviente, señores. Un pavo que pasó la noche buena y se encuentra todavía acá en el Mercado Municipal de San Francisco de Macorís. Los vendedores le han llamado el dichoso ya de que sobrepasó el día de Acción de Gracia y se encuentra todavía acá en el Mercado Municipal. Vamos a conversar con uno de los vendedores de acá para ver cómo... Caballero, ¿cuál es su nombre? Luis Manuel. Mire la cámara, por favor. Su nombre. Luis Manuel. Luis Manuel, ¿cómo andan las ventas este año? Ellos están vendiendo algo, tú sabes. Un meneíto leve. ¿Cómo tenemos la libra de pollo? De pollo. Nosotros la tengamos a 50. ¿Y el pavo? ¿Cómo está? Ay, eso es a 150. ¿Cuáles son tus expectativas para este nuevo año, el 2020? Espérate más a que te acuerdas, ven. Bien, señores. Recordarles que estamos transmitiendo completamente en vivo por el canal 10 de Telenor, donde, repetimos, miles de personas se han dado cita a este mercado municipal para comprar los productos de la tradicional cena de fin de año. Caballero, caballeros. Héctor. Héctor, ¿cuáles son sus expectativas para este 2020? Bueno, lo veo bien mientras tanto. ¿Qué piensas hacer esta noche? Una cenita, comer con mi familia. ¿Cuáles platos tendremos en la cena? Bueno, un sancochito y un morito. Sancochito. Y un morito. Bueno, señores, ahí está el señor Héctor. Dice que va a cocinar un sancochito y un morito. Repetimos, estamos completamente en vivo por el canal 10 de Telenor, desde el mercado municipal de San Francisco de Macorís, donde desde tempranas horas, cientos y cientos de personas se han dado cita acá a este mercado municipal. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.